Soy Matías Fernández Gil, juego en regata a esa vista, juego de centro y juego en plantel superior. Y como jugador fue desde chico un dotado físicamente y la verdad que una bestia dentro de la cancha. Sí, agarro la pelota y me gusta ir para adelante. Y por ahí a veces me llevo y no la explota que tengo que pasar y no la paso. Nosotros lo jodemos porque le cuesta alargarlo un poco. Y veo que en los Pumitas también le costaba porque recién uno de los chicos lo estaba jodiendo. Así que no somos en el club nada más. No es que lo haga de egoísta, sino que es bruto que soy. Un sueño que tengo de toda la vida es por ahí tener la suerte de poder salir campeón con mi club.